...y a la cancha, acá está Jaguares 15 y Cafeteros Pro también, dos combinados que van a cerrar la segunda fecha de la Superliga Americana de Rugby, Federico Encel, Miserable, juez del partido, una buena chance para ver al equipo argentino que tiene estos 15 titulares, Horacio. Francisco Minervino, el hombre de Luján Rugby, en la primera línea con Martín, Tim Baca, Juan Pablo Seix, completan la primera línea, Federico Gutiérrez y Franco Molina, en la segunda línea, Gorrisen González y Joaquín Oviedo, la tercera línea. La pareja de medio, Felipe Escurra, capitán de este equipo, con Martín Elías. En el centro de la cancha, Santiago Chocobares con Tomás Cubilla, el hombre de Alumni, y en las dos puntas van a estar los hermanos Cancilleri, Martín y Sebastián. En el fondo de la cancha, el hombre de Newman, Juan Bautista Deró. Este es el equipo de Cafeteros Pro. Yanni Pérez, Jorge Álvarez y Brian Pérez en la primera línea, Lautaro Cimes y John Álvarez en la segunda, Ramiro Talone, Diver, Ceballos y Gerson Ortiz en el octavo, Gonzalo García y Nicolás Roger, Los Medios, Alejandro Navarro, Johan Ortiz, Cristian Rodallegas, John Arley Urrutia y Andrés Álvarez, los 15 titulares del equipo que entrena el argentino Rodolfo Ambrosio Anselmi, árbitro del duelo, asistido por Esteban Filipánix, Adrián Bogado, el cuarto juez será Álvaro Serpa y el temeo, el señor Felipe Balbontín de Chile. Felu, 20 segundos. Bueno, como vimos, Cafeteros, sí, en Cafeteros tenemos algunos nombres que estuvimos viendo, el partido pasado que por ahí podemos destacar, obviamente, Nicolás Roger, el argentino, lo hemos visto ya jugar algún otro partido más allá de lo que fue el fin de semana pasado, Urrutia, el número 14 también, picante, lo hemos visto también hacer algunas corridas interesantes, veremos cómo se desplega hoy entre una defensa de Jaguares que promete. La salida le corresponde a Jaguares, 15, arranca la acción en este 20-21 para el equipo argentino, la salida fue de Martín Elías, la recepción de Gonzalo García, cuatro argentinos titulares en el equipo colombiano, uno de ellos Gonzalo García, que además es el capitán Imanus Crown, otro Nicolás Roger, en la apertura, va de punta ahora, Cafeteros tratando de ganar metros, ya hay pelota recuperada por Jaguares, al ataque se viene Martín Baca, allí está el cordobés, pelota disponible, ya distribuye Felipe Escurra el kick de Martín Elías, buscando una espalda el árbitro que mueve a marcar una infracción, en este caso es penal para Cafeteros por offside. Sí, offside de Martín Canceliere, hombre que seguramente lo busque mucho en las alturas, un tipo alto, un tipo que va muy bien arriba, puede jugar también como fullback, era la opción, ¿no?, que buscó Martín Elías, salió levemente adelantado, por eso Anselmi vuelve a la infracción y le da la oportunidad a Cafeteros para salir de su propio campo con más tranquilidad. Le pega de zurda el santillegueño Nicolás Roger, muy buen kick, paralelo al touch, ganando muchos metros, ocho cambios tiene Cafeteros después de haber caído frente a Selknam, 35 a 12. No está Ferrario, el subback, Álvarez lo reemplaza, tampoco por redón, en el centro de la cancha, juega Ortiz con a 12. Y el otro cambio, el tercero, entre los backs, es el de Rodallegas por Tomás García, pelota ganada arriba por Álvarez. El kick de García, la busca Martín Canceliere, el árbitro que va a marcar un penal por offside del equipo colombiano, podrá salir Jaguárez de campo propio. Sí, ahí veíamos la infracción, estaba adelantado el hombre de Cafeteros. Después de una muy buena patada de Rogers, que lo dijiste vos, le pegó realmente bien, había avanzado muchos metros, también lo hace bien ahora Martín Elías. Los otros cinco cambios en Cafeteros. Y mirá las variantes, ¿no? Se lo vi ahí a Chocobares en el line-out. Sí, señor, Martín Elías, entra Oviedo, potente el 8, va para adelante, nadie puede con él, y trae, trae de Joaquín Oviedo, el primero de Jaguárez, 15 en la competencia, fallas en la defensa, problemas de tackle para Cafeteros, y trae para la franquicia argentina. Sí, bien por Joaquín Oviedo, entrando en una muy buena línea, acá lo vemos quebrando tackle, es el hombre de Córdoba Athletic, que ya lo hemos visto, ya está en la mira de Mario Ledesma, de hecho lo ha llevado al último Rugby Championship, estuvo ahí con el plantel. Buen try de número 8, buena acción de Jaguárez, 15, golpeando de entrada, ¿no? La conversión que es efectiva por parte de Martín Elías, y de esta manera está ganando Jaguárez, 7 a 0. El kick de Nicolás Roger, le pegó el zurdo, la recepción efectiva de Oviedo, ayuda a Gorrisen, llega Felipe Escurra, el capitán, una puntada corta para que intente 6, la presión ejercida del cafetero sobre Martín Elías, y de gente por ahí, Felipe Escurra, limpiado en esa formación, va el hombre formado en hindú, sacando cortito para Deró, el buen ataque ahora de Jaguárez, otra vez con Escurra que va para adelante, la pedía R, Canceliere, la tiene por allí, González, Gorrisen, aparece por la izquierda, Canceliere el kick, se va a ir largo, el lanzamiento de Martín, el hermano de Sebastián, que iba por esa pelota, Zafa, Cafeteros, ahí está. Sí, de vuelta buena acción de Jaguárez, 15, saliendo desde el fondo con varias variantes, jugando dentro de la defensa, llevan la pelota de la punta, donde saben que tienen jugadores desequilibrantes, Martín Canceliere, que juega ese kick interno, sabía que venía gente de Jaguárez ahí pidiendo la pelota, se le fue un poquito largo la ejecución, pero vuelve a avisar Jaguárez, 15. Larga salida de Nicolás Roger, completando los cambios de Cafeteros, cinco entre los forwards, los tres primeros, y afuera, Panseira, Garrido y Puertas, los dos alas para que jueguen, Talona y Ceballos, Martín Elías, a jugar, Jaguárez 15, escurra, Felipe Quedivera, cortito, fijo por allí, Molina, Calco, Ordobés, Franco Molina, las manos de Minervino, el hombre de Luján Rugby, al ataque se viene, por allí Jaguárez con Deró, Martín Canceliere, que puede llegar, atención, lo calcularon con lo justo, y termina zafando Cafeteros por segunda vez, buena entrada del fullback, Juan Bautista Deró. Sí, y buena defensa de Cafeteros, cómo se recupera ahí el tackle de Salvador, a Martín Canceliere en la esquina, le da un poco de aire, de tranquilidad, al equipo colombiano, que claramente está saliendo desfasado a defender, sale fuerte los primeros tres, cuatro jugadores, y los otros se quedan un poquito, y ahí termina generando ese espacio, y que Jaguárez le está explotando a la perfección. Lanzamiento de Jorge Álvarez, ganancia de Lautaro Cimes, uno de los cuatro argentinos titulares en Cafeteros, a fijar por allí en el centro, Johan Ortiz, manos para Cafeteros, que intenta ahora, con el hooker, Jorge Álvarez, no presenta oposición, en el rack, ya está resuelta esa formación en favor de Cafeteros, la tiene Gonzalo García, allí está el jugador formado de Natación y Gimnasia de Tucumán, le pegó bien el capitán de Cafeteros, largo, kick preciso, para descomprimir y salir de zona caliente. Buena patada, buena patada de Gonzalo García, con presión, jugó primero un par de acciones con su forward, para tener mejor ángulo, y sacar ese buen kick. Allí está el joven Martín Baca, ganancia de Gutiérrez, el San Juanino, se cayó Felipe Escurra, controla ahora el capitán, al piso, marcando el offside, el árbitro, Gorrisen, que juega cortito con Molina, ayuda ahí a Puntala, Juan Pablo 6, caía Molina, Gorrisen que se acomoda, presenta, el hombre formado en Belgrano, allí está Martín Baca, bien por el jovencito, pelota para Felipe Escurra, se caía el pase, pero controló con lo justo, el hombre de Jaguars, pase forward, indica el árbitro ahora, y es buena la presión, del equipo colombiano, para recuperar. Sí, bien por Colombia, en esta defensivamente, Jaguars 15, que jugó ese cruce, con ese pase interno, a Martín Cancibi, que corrió una muy buena línea, pero, se metió en el medio, el refri, no complicó un poquito, ahí la acción, termina siendo, pass forward, por eso, primer scrawl de partido, veremos acá, cómo reaccionan, los dos equipos, mezcla de experiencia, con juventud, en Jaguars 15, 6, y Francisco Minervino, el hombre de Luján Rugby, tomarse, ya, es buena la altura, empuja bien a Jaguars, Gonzalo García, que no podía quedar, con esa pelota, ventaja de Anocón, ya Dan Selmin, libera, escurra, una puntada, con 6, suelta Felipe Escurra, las manos de Díaz, aparece, por la izquierda, por el centro, Felipe Escurra, la pide Martín Baca, se desprende esa pelota, Minervino, se fue hacia atrás, 6, la tiene R Canceliere, apunta al espacio R, tiene marca encima, Banca Canceliere, era Urruti, el que buscaba defender, manos de Vaca, hay ventaja, para Jaguars 15, se va para atrás, deja jugar el árbitro, buen ataque de Deró, allí está el de Newman, el pase de Deró para Oviedo, la pelota que, no termina llegando a destino, el árbitro que vuelve a la infracción, vuelve a la ventaja, penal para Jaguars 15, y fue rápido, así es, con Felipe Escurra, la conexión ahora, con Choco Bares, y toda su potencia, el hombre que debutó, con los Pumas, en la Copa del Mundo, frente a los All Blacks, perdón, en el Championship, ante los de Negro, en la victoria histórica, del equipo argentino, pero está perdida, el nojón, cometido por Jaguars, que quiere jugar todo rápido, Alfred, y está claro que, sí, perdón, ¿cómo? Digo que quiere jugar todo lo que tiene, todo lo que puede, claro, eso es lo que iba a decir, está clara la premisa de Jaguars, de jugar rápido, de tratar de desacomodar la defensa, agarrar la defensa de cafeteros, desorganizada, o desconcentrada, pero bueno, ellos también tienen que estar, concentrados para, para agarrar este tipo de pelotas, de pases, para un segundo, bueno, es una excelente chance, para ver a Juan Martín González, con un hito de 20 años, que ya estuvo, con los Pumas, en el último rugby, en el último Australia, al igual que Joaquín Obrido, otro también, para seguir de cerca, el número 8, sí, González con, con mucha proyección, también, un juego aéreo, muy bueno, el kick de Roger, se va directamente afuera, error de ejecución, de la apertura argentino, ahí está Martín Elías, hablando con Felipe Escurra, para establecer, el próximo movimiento de Jaguares, se le fue larga, a Nicolás Roger, el hombre de Santiago Longtenis, que suele utilizar muy bien el pie, acá la ejecución, no fue lo mejor, sí estaba bien, bien pensado, había un espacio ahí, para poner el pie, pero se detenió en larga, lo buscan a Gorri, excelente, el lanzamiento y la conexión, para que reciba, en tercera línea, argentino, ya la tiene Martín Vaca, Felipe Escurra, que manda el pack para adelante, intentando someter, Jaguares, ya tiene ventaja, por el penal, de Lautaro Cimes, un gol espectacular, de Jaguares 15, jugando Martín Vaca, se la va a dar, se la va a dar a Felipe Furra, tiene presión encima, Felipe, ya quiere en el penal, los argentinos, y Anselmi, que va a marcar, la infracción, de Cafeteros, penal para Jaguares, veremos si van al tacho, tres veces, en el costado, si, estaba bien, bien consolidado, ese mol de Jaguares, por eso, Cafeteros bajo presión, empezó a cometer infracciones, empezaron a entrar de los costados, para intentar frenar, este mol, Anselmi, que pudo, pudo ver las infracciones, por eso, le dio ventaja, a Jaguares de penal, ahora de 100 y online, no juegan rápido, bajan un poco, la intensidad, saltale, saltale, saltale Cañá, saltale Cañá, mira, saltale Cañá, Martín Vaca, saltó y complicó Cafeteros, y recupera la pelota, buen movimiento de Lautaro Cinesi, después de que se queda, con esa posición, Ceballos, el kick de Gonzalo García, tiene poco la pelota Cafeteros, en este caso, pudo al menos recuperar, ese lanzamiento de Martín Vaca, si, salieron lo más rápido posible, de su campo, no quisieron complicar, no quisieron generar, ninguna situación de más, esa pelota recuperada, importante salir bien, como hicieron Jaguares, segundo line out, que pierde a Lilo, si, no la puede tomar, Franco Molina, se vino, a pura velocidad, Diver Ceballos, le cuidan, la posesión, a Roger, liberaba la apertura, sin penales, piden desde afuera, para Jaguares 15, equipo que tiene, a Nacho Fernández, lo ve como entrenador, a Julio García, y a Juan de la Cruz Fernández, Miranda, como asistentes, y colaboradores, buena recepción, en área de Deró, después la pierde abajo, el de Newman, antes estaba afuera, bien por Deró, muy bien arriba, es un hombre que, que hay que seguirlo bastante, es un buen jugador, contraataca muy bien, es rápido, acá fue bien arriba, se le quedó corta la cancha, Navarro, el número 11, de Cafeteros, que, metió una buena presión, terminó sacando al hombre de Newman, en el touch, y Cafeteros, que no quiere tener mucho la pelota, tampoco, hace un par de fases, y ya la patea, sabe que la defensa de Jaguares, es bastante sólida, por eso no, no arriesga además, intenta ponerle presión, al equipo, argentino, y además está aprovechando, el viento a favor, que tiene en este primer tiempo, para salir de campo propio, a través del pie de Nicolás Roger, de Gonzalo García, no podía, Cimes, incómodo en este Cafeteros, que lo está recuperado, por Martín Baca, va para adelante, un tractor, el de Villamaría, las manos ahora, para jugar, con ese entrado de Viedo, bien por el 8, que marcó, el único traje, que tiene este partido, Felipe Escurra, allí va Felipe, tenía gente por delante, por el Cafeteros, por eso no pudo liberar, la conexión fue, con Martín Canceliere, el control es de Oviedo, allí la cuida, el hombre de Córdoba Atlético, Martín Elías, una espalda, y el pasamanos, deja Juárez, que tiene ahora, a Tomás Curilla, tocando una de las primeras pelotas, en el partido, allí va el de Alumni, Felipe Escurra, buen esfuerzo, volver, buen esfuerzo, volver, Juan Pablo Seiz, el que portaba, Felipe Escurra, otro penal de Cafeteros, Baca, y el pase para Oviedo, pisa bien, el tercero de la línea, que va para adelante, tiene apoyo, tiene apoyo, va con Gorrisen, la conexión de Gorrisen, que intentaba buscar a Sebastián Canceliere, y es trae de Martín, Baca, de rebote, pero vale al fin, trae de Jaguares, el segundo en el partido. Sí, bien por Jaguares 15 acá, el primero con Tomás Curilla, el hombre de Alumni, que quiebra y gana muchos metros, aquí en la derecha del campo de juego, pone la pelota adelante, y después, ya empiezan a jugar con sus forwards, acá una acción espectacular, de Joaquín Oviedo, quiebra jueves, se pasa a Gorrisen, que después, intenta un paso interno, pero queda, queda abollando la pelota, y el hombre de Jockey de Villamaría, Martín Baca, es el que termina apoyando, un nuevo trae para Jaguares, muy activo Martín Baca, viene pidiendo la pelota, viene escuando mucho, hay los continuados, a partir del 9, o a partir del 10. Bueno, compresión efectiva, de Elías, sí, mucha participación en el juego suelto, como decís Horacio, de Baca, y también de Oviedo, hasta acá los dos forwards, y más centrado, en contacto con la pelota, Camada 2001, Martín Baca, 19 años, con mucho jovencito, recuerden ustedes, que han sido considerados, para este plantel de Jaguares 15, 20, Jatino, otra vez Jaguares, Ravindo, Ravindo, Zanardo, Ravindo, Ravindo, Federico Anselni, que marca un nuevo penal, se viene De Aerod, desde el fondo, rompió Tacle, tiene buena zancada, buena velocidad, toma la última marca, pase para Molina, llegaba González, Juan Martín, que levanta, Y apoya el tercero de Jaguárez 15, Juan Martín González. Fue por el tercero. Sí, de vuelta, Jaguárez 15 dándole ritmo, jugando pelotas rápidas, no dejando de reposicionar la defensa de Cafetero. Sabe que si se acelera y empieza a meterle ritmo este partido, va a ser difícil para el equipo colombiano aguantar. Y acá lo estamos viendo, ¿no? Cómo juega muy bien Deró, ¿eh? Deró ahí de vuelta que gana muchos metros, juega ese off-low. Presenta muy bien Molina y después aparece Juan Martín González, el hombre de Maristas, que apoya este buen try de Jaguárez. Y ahí escuchamos, ¿no? Un poco lo que están diciendo los hombres de Cafetero, tratando de motivar, ¿no? Y no bajar los brazos. Saben que tienen un partido muy difícil por delante, pero es puro crecimiento para el conjunto de Colombia. Bueno, no falló Elías la conversión. Mete la tercera consecutiva en la apertura de Atlético del Rosario. La gran mayoría de estos jugadores han pasado por algún seleccionado juvenil de la Argentina. El diputado de nuestro país allá en el año 2019, me refiero al capital, el equipo colombiano. Felipe Escurre y la recepción a jugar de manos. Primero con Elías, después con Deró. Delías, Delías, perdón, Martín, el día que la buscaba. Escurre que libera, seis que va al piso. Las manos de Felipe Escurra. Franco Molina, primero erguido el contacto, después baja el morro. Y protege esa posición. Gorrisen, las manos de Vaca, se viene Martín Canceliere. Ataca ahora Chocobárez. Va Chocobárez, pisa para afuera. Chocobárez que escapa y esto va a ser try nomás. Try de Santiago. Chocobárez, el cuarto de Jaguárez 15, que empieza a estructurar una paliza ante Cafeteros. Antes de llegar al minuto 20, ya gana 26 a 0. Sí, buena acción acá de Jaguárez 15 de vuelta. Aprovechando el lado ciego, jugando ese pasamanos. Le llega la pelota a Martín Canceliere, que acelera, se saca un hombre encima y después juega ese 2 a 1 para que Chocobárez con su velocidad y potencia termine llegando al ingol y marca un 1-3 para Jaguárez 15. Un equipo que, bueno, ya se ve, ¿no? Que es superior al equipo que tiene enfrente. Pero que está jugando con seriedad. Está intentando plasmar su juego. Está intentando agarrar ritmo en este tipo de partidos. Y no está sobrando la situación. No está jugando realmente un partido en serio. Bueno, no falla Elías. La conversión fue efectiva. Allí está el trade de Santiago Chocobárez, que recuerden ustedes, después del Rugby Championship, tuvo un preacuerdo para mudarse a Nueva Zelanda, para representar a Blues. Finalmente no se pudo concretar su pase a la franquicia neozelandesa. Pero, con apenas 21 años, tiene un futuro tremendo. El jugador argentino. Oviedo. Sí, muy buen jugador. Escurra. El intento de Martín Baca. Felipe Escurra. La guarda Martín Elías. Felipe Escurra. No podía tomarla. Seis. La sigue controlando el equipo argentino. Allí va Oviedo. Sigue sacándose marcas de encima. La potencia en el contacto de Minervino. La perdida finalmente en primera línea. Y Zafa, Cafeteros, le mete una intensidad, una dinámica. Jaguares 15 a este partido. Complicado para el equipo colombiano. Sí, tal cual. Está metiendo mucha dinámica a este equipo colombiano, que le cuesta mucho volver y reposicionarse. También tiene que tener cuidado Jaguares con el control de la pelota. Tiene que cuidar un poco más la pelota. Así puede terminar este tipo de acciones, porque últimamente varias pelotas se han caído al piso después de contraataques letales. Cuclillas. Tomarse. ¡Ya! ¡Tenelo! Libera García. La zurda de Roger. Jugando tácticamente. Cuando el espacio, un pique y el control de Martín Canceliere. Las manos de Digo. A jugar desde el fondo el ataque de R. Canceliere, que tiene ganas de correr. Todavía tocó muy poco la pelota. Off-flow. Pelota al piso. Puede recuperar Cafeterio. Sonesta no. La tiene el equipo argentino. Allí va Juan Martín González. Abilidioso. El jugador argentino. Va ganando metros. Pase para Felipe Escurra. La conexión por afuera de Felipe Escurra. La mató con el pie Martín Canceliere. Y después llegó. ¿O no llegó a anotar? Me parece que se le fue, ¿eh? ¿Cuánta gente cerca? Se le fue, ¿eh? Se le fue justo. Había quedado corto el pase de Felipe. Estaba bastante abierto Martín. Canceliere. Por eso no logra controlar esa pelota. Pero Jaguar es de todos lados, ¿eh? Saliendo desde el fondo con buenas carreras, ¿eh? Quebrando una línea defensiva de Cafeteros que está en deble, ¿no? No está del todo agresiva. Obviamente es difícil cuando estás retrocediendo constantemente poder tener buenas posiciones corporales para taclear. Y está aprovechando bien favores esta situación. Buen line-out de Jorge Álvarez. La gana Ceballos. Estamos en la segunda fecha de la Superliga Americana de Rugby. Competencia que se completa con este vuelo. Esta jornada de domingo. Que tendrá acciones el próximo jueves. Ya en Valparaíso. Están repasando los cruces. Para la fecha 3. El cajón de García. Un pique. ¿Cuál es el no conde? Martín Canceliere. Ya mostró la ventaja. Anselmi libera García. Va de punta Jorge Álvarez. Llega García. Tiene que salir Ovidio de allí. Mira el lado corto. Por allí ataca Gonzalo García. Un paso colgado. Bueno. Atención. Se viene Urrutia. Firme en el tacle. El hombre de Jaguárez quedó en el piso Urrutia. Acá intenta Cafeteros. García otra vez buscando el lado estrecho. El pase ahora para Andrés Álvarez. Pero el equipo colombiano juega la ventaja Gorrisen. El ataque ahora de R. Canceliere. Frente a Nicolás Roger. Tomaron arriba. Canceliere. Sigue el pase para Tomás Cubilla que quiere escapar por afuera con lo justo al tacle. Qué bien. Así lo trae. De R. Canceliere. Se vienen todos los aviones naranja. Y aterrizan siempre. Qué bien. Qué bien. Qué bien Canceliere. Cómo se nota que tiene un cambio de más. Ahí atacando desde el fondo. Vio que tenía un forward. Un forward adelante. Y quiebra esa línea. Después empieza a buscar apoyo. Se saca a hombres de encima. Ahí lo ve a Cubilla que venía en apoyo. Cubilla también muy bien con su potencia. Termina quedando adentro. Y juega ese off-flow desde el piso a Canceliere que venía en apoyo. Los contraataques de Jaguar están siendo realmente muy prolijos. Está lastimando mucho a Cafeteros Pro. Que venía de atacar en un lado ciego interesante. En dos oportunidades con Gonzalo García viendo ahí espacios. Pierden la pelota y se vino este contraataque letal. Vamos por ello. No les aflojemos. Cada vez que les aflojemos les vayemos un tackle. Nos van a clavar. Uno que camine de nosotros. Ya. Chao. Si no corre. Si no tiene compromiso ahí se nos van a meter. Vamos a cerrar. Bueno, más claro. Perfecto. Mirale agua, ¿no? Sí, señor. Uno de los jugadores de Cafeteros. Un colombiano que hablaba con sus compañeros. No se pueden errar tacles. No se puede caminar. Hay que correr. Si no. Y compromiso sobre todo. Martínez Líaz que mete la conversión. 5 de 5 para él. Y esto está 35 a 0. Se le escuchaba ahí a Manasa. Juan de la Cruz Fernández Miranda también. Entrenador de tres cuartos. Junto a Cuito García. Entrenador de favor de este equipo de jaguares. Que tiene a Nacho Fernández López como head coach. Las indicaciones de Manasa que se escuchan perfecto. Con el micrófono ahí de cancha. Lo último que pidió fueron gomitas de azúcar. No sé si lo llegaste a escuchar. Debe estar con hambre, Manasa. Bueno. Que se guarde para la cena. Oviedo. Aquí estamos disfrutando de la Superliga Americana de Rugby. Torneo muy importante para el crecimiento del rugby sudamericano. Muy importante. Primer torneo profesional con seis franquicias. Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina. Dando el presente en esta segunda edición de la Superliga. Buena defensa acá de Rodallegas. El número 13 de Cafeteros. Sale bien arriba. Lo termina enganchando a Deró con la pelota. Y se lo lleva para atrás. Y esto como decíamos. Para Cafeteros es un equipo en desarrollo. Es aprendizaje puro. Jugar contra estos equipos le va a hacer muy bien. Lo va a hacer crecer. Va a hacer crecer el rugby de Colombia seguramente. Así que tienen que tratar de sacar lo mejor de este tipo de partidos. ¡Cuclillas! ¡Tomarse! Un deporte en crecimiento. Una federación de rugby jovencita. Creada ya por el año 2010. La colombiana empieja bien. Ahora Jaguárez 15. Retrocede Cafeteros. Pero el árbitro encuentra infracción. Se cruza el FAC argentino. Por eso le da penal a Cafeteros. Se ha trabajado mucho después de lo que fue la primera fecha. En charlas entre entrenadores y jugadores. Con árbitros. Para mejorar todo lo relacionado al Scrum. Uno de los puntos sobre los cuales se ha hecho un énfasis muy especial. Para que esta formación sea una formación disputable. Segura. Y una plataforma de lanzamiento de juego. Lanza Jorge Álvarez. Limpia esa formación. Gerson Ortiz. Llega Gonzalo García. Una fase con Foward. Otra vez el Tucumano García. Allí va Gonzalo. Jugador de muchísimo futuro. Hubo realmente el número nueve. Pase cortito. La entrada de Brian Pérez. Ya la pide abierto John Carlos Álvarez. Que fue quien consiguió en la hilera. El salteo y a jugar con Roger. La ha perdido por allí Johan Ortiz. Recupera Santiago Chocobares. El pase afuera para Martín Cancelier. Sí, el de Indú. Al piso ahora. El juego de Felipe Escurra. A las manos de Molina. Más ritmo. Más ritmo. Más ritmo piden desde afuera. Estamos planos, Concito. Estamos muy planos. El grito que se escucha desde el costado de la cancha. Y allí va Juan Martín González. La perdió de Recanceliere. Ventaja de Nocón. Al piso el argentino. Pero ya corta Anselmi. Esto es Scum para Cafeteros. Que está perdiendo 35 a 0. Sí, había habido una buena acción de Cafeteros en un principio. Con una buena entrada de Johan Ortiz. El hombre duende desde Colombia. Pierde la posición de la pelota. Y después, un poco lo que estamos viendo en estos primeros minutos. Un Jaguars que se viene desde el fondo. Con contraataques realmente peligrosos. Acá justo R. Cancelier pierde. Sebastián Cancelier pierde la posición de la pelota. Termina siendo frustrado este ataque del conjunto argentino. Por eso un nuevo Scum para Cafeteros. Que viene de llevarse un penal. ¿No? Tomarse. Ya. Salió esa pelota. Se levanta Gerson Ortiz. La presión es de Francisco Gorrisen. suelta Gonzalo García se perfila el zurdo Nicolás Roger una pelota que pica no hubo buena comunicación de Jaguars 15 pero ahí no con y el árbitro marca ya esta infracción para que Jaguars pueda restablecer el juego con un stop si se había quedado corta el bombazo ese arriba a Nicolás Roger parecía que iba iba a viajar más esa pelota termina claramente el viento está jugando un partido importante acá también termina frenando esa pelota habían quedado para mí un poco pasados los fútbol de cafeteros la pelota termina picando y comete Nocón un hombre del equipo colombiano por eso es Scrum para Jaguars 15 es como que es difícil ver un poco la estructura de ataque de Jaguars 15 con tanta pelota suelta y tanto contraataque tanto juego rápido a partir de 9 no estamos pudiendo ver la estructura que quieren proponer porque están jugando a una dinámica y casi todas las pelotas rápidas bueno acá puede ser con este movimiento de Tomás Cubilla Felipe Escurra va por la izquierda relanza el juego Elías este es Deró disputa Cafeteros y consigue una importante recuperación en 30 minutos primero sobre la pelota Sí, Navarro Alejandro Navarro que llegó ahí a disputar muy bien esa pelota el hombre de gato Rugby Club de Colombia que se prendió esa pelota con una muy buena postura corporal no pudieron limpiarlo de buena manera los hombres de Jaguars 15 se llevó un penal a favor importante Gracias a todos los que nos siguen vía redes sociales José Luis Sandoval desde Chile un abrazo grande también para Marco Maturana para Juan Stanfield de Quilmes todos disfrutando del rugby sudamericano con esta Superliga que se juega por ESPN Extra Jorge Álvarez pelota robada muy atento el jugador argentino Franco Molina estamos por ESPN 3 le pone el techo Dero allí libera Oviedo que va al piso bueno con un poco de imprecisión ahora ajustó más la defensa cafeteros se hicieron eco de lo que dijo uno de sus compañeros cuando estaban debajo de los palos después del último try a taclear muchachos y a correr si ajustó un poco más cafeteros la defensa también vemos más imprecisiones en los pases de Jaguares quizás esas dos cosas están están empezando a surgir ahora por ahí la presión que ejerce cafeteros genera esa imprecisión también en el equipo argentino Peñarol cafeteros pro estarán cara a cara por ESPN extra por la tercera fecha de la Superliga Americana será este jueves a las 12 y 20 hora de Buenos Aires República Argentina dos horas menos en Colombia Cobras y Olimpia el jueves a las 16.30 hora de Buenos Aires 14.30 de Colombia mismo horario 16.30 está en Chile y Segnam el equipo local recibe a Jaguares 15 el jueves a las 8 de la noche por ESPN dos tomarse ya quedate afuera buen empuje de Jaguares robando el Scrum Elías que juega con Chocobares el kick del hombre formado en Rufino y la pelota que se va sí buena acción acá de Chocobares pelota recuperada de Scrum ve que toda la la línea de Cafeteros estaba dispuesta para atacar intenta reposicionarse no en esa pelota perdida pero quedan quedan a destiempo los hombres de Cafeteros y Chocobares ve un espacio en el fondo utiliza su pierna izquierda que lo hace de muy buena manera para generar una presión al equipo contrario y salir de su propio campo Gorrisen que roba Martín Backe y el pase para Molina allí está el cordobés llega Felipe Escurra ahora sí libera para Gorrisen desplaza en el contacto Gorrisen dos hombres en un piso Felipe Escurra que ya tiene ventaja lo obstruían al capitán de Jaguares Escurra Martínez Lidia hace un salteo lo encuentra Tomás Cubilla Deró limpiando pelota ya jugable para Escurra se le pasó en la carrera el potencial receptor que era R. Cancelieri que ahora controla tira, pasa y extrae trae de Tomás Cubilla trae de Jaguares 15 40 a 0 en 33 buena acción acá de Jaguares también Felipe Escurra dándole muchísimo ritmo a este equipo intenta todo el tiempo jugar ahí cerquita de la formación también juegan esos pases cortitos acá parecía que la pelota se perdía Martín Cancelieri que cruza toda la cancha para tocar la pelota la termina siendo buena se la pasa a su hermano Sebastián que encuentra ese offload interno a Tomás Cubilla para que apoye otro nuevo try y se nota cada vez más la diferencia física y de juego de este equipo argentino con cafeteros bueno erró la primera le pegás ahí a los Santiago Mesón ¿no? me quedo solo con el micrófono rozando el travesaño el festejo de Tomás Cubilla Tomás Cubilla que fue capitán del equipo de Jaguares 15 que en 2019 jugó la First Division de la Carri Cup en Sudáfrica ser también ganado por el equipo argentino de hecho Cubilla marca un try en la final de ese duelo en el primer tiempo partido en el que jugó como win Cubilla cuando todavía el mundo era normal Horacio buen jugador Tomás Cubilla viene hace varios años mostrando su juego en Argentina 15 Jaguares jugador desequilibrante y fuerte también Oviedo ganando arriba Felipe Escurra Martín Elías una espalda otra vez el cruce se viene por allí Martín Cancelier encuentra a su hermano R al piso el Puma Cubilla y el pase otra vez le pone intensidad Jaguares este ataque frontaliza Minervino pelota jugable para Felipe Escurra que elige cortito para Franco Molina allí la tiene en Cordobés suelta Felipe Escurra la liberación de Martín Elías buen lanzamiento Tomás Cubilla que rompe un tackle y va para adelante busca apoyo visualmente Felipe Escurra otra vez al ataque Jaguares 15 quiere un nuevo try está ganando 40 a 0 Felipe Escurra la guarda Martín Elías quiere filtrarse firme Roda Llegas allí en el tackle un rebote hacia atrás Gorrisen que la tiene intentaba salir de punta y recuperar por allí Urrutia también buscaba Roda Llegas el intento de Oviedo las manos y el pie ahora de Elías que bien lo calzaron con ese tackle Ceballos atención se arma el ataque de Cafeteros y allí va Nicolás Roger apunta la bandera tiene apoyo tiene apoyo si tira pasa y extrae trae de Alejandro Navarro lindo trae de contra de Cafeteros que marca su primera conquista en este duelo frente a Jaguares 15 si Jaguares 15 que parecía que tenía espacio sobre la izquierda para tirar la pelota adelante y un muy buen tackle de Johan Ortiz la hace para la pelota el hombre de Jaguares llega la pelota a la punta Nicolás Roger que acelera con toda su velocidad le quedaba la cobertura de Juan Bautista de Ojo ese pase interno para que Alejandro Navarro el hombre de Gatos Rugby Club termine apoyando el primer try en el partido para Cafeteros y una contra que lastimó a Jaguares en esta ocasión bueno hay un jugador golpeado en Cafeteros vendrá la conversión de Nicolás Roger Nicolás Roger fue parte del equipo de Seven del plantel argentino que ganó el oro en los Juegos Olímpicos para la Juventud en 2018 acá mete la conversión el santiagueño equipo en el que estaba también Juan Martín González hoy titular en la tercera línea de Jaguares 15 y de hecho era el capitán González algunos de los tantos vínculos que hay entre jugadores argentinos que representan otras franquicias en esta Superliga Americana y por supuesto los hombres de Jaguares salida de Martín Elías recepción de Ramiro Talone uno que por ejemplo estuvo presente jugador de Lomas Ramiro Talone estuvo presente en el Mundial Juvenil 2019 también disputado en nuestro país junto a Gonzalo García Oviedo rompe un tacle se le va a García se cuelga el de natación llega Felipe Escurra sobran hombres por la izquierda si es pelota rápida tiene que ver trae de Jaguares Felipe Escurra el salteo una pelota que se venía cayendo la tiene de Hero aparece Gorrisen al piso el de Belgrano Molina le pone techo continuidad cortita ahora con Minervino el que la pide justamente es el hombre de Luján allí va el primera línea Felipe Escurra ya hay ventaja miró para un lado miró para el otro el quiebre y se queda corto el hombre de Jaguares Escurra amaga pase quiere llegar Felipe y el árbitro que termina confirmando la conquista de Jaguares de vuelta mucho ritmo mucha velocidad en los racks por parte de Jaguares 15 eso es lo que está marcando la diferencia no le deja a cafeteros ponerse on side ponerse en buenas posiciones corporales para taclear siempre retrocediendo se había quedado muy corto en esta Martín Cancillere retira esa pelota para atrás para que después escurra haga ese show and go pasando para afuera y guardándosela y estirándose para apoyar un nuevo try para Jaguares que ya saca una diferencia muy grande no falla Martín Elías 47 a 7 el score Pita Anselmi en La Pintana en Santiago de Chile se termina el primer tiempo Jaguares en su debut le está ganando a Cafeteros Pro 47 a 7 hacemos una pausa y ya volvemos junto a Horacio Ulla Pucar con la 16 de buen partido Acosta ante Selknam jugador de Urucure formado en el club cordobés la salida de Roger es buena la salida y le toma el argentino Lautaro Cimes allí el control es de Javier Corbalán ha modificado toda la primera línea Rodolfo Ambrosio el head coach de Cafeteros este es Acosta la busca Gonzalo García allí suelta el capitán las manos para distribuir eran de Facundo fue Redón que ha ingresado también varios cambios en Cafeteros para darle un poquito de oxígeno a este equipo y va Ramiro Talone antes de punta allí la tiene Roger la zurdita la pelota que le queda por Redón y este es bueno se escapa por Redón lo vimos frente a Selknam al argentino jugar en muy buen nivel Gonzalo García el continuado ahora con Talone García manos para Nicolás Roger la pausa el pase por afuera la pelota que pica le queda por allí Alejandro Navarro y extrae de Cafeteros que descuenta está oxigenado con los cambios marca en el primer minuto del segundo tiempo y bien por Cafeteros lo habíamos dicho en el comienzo de este segundo tiempo que lo queríamos ver con más pelota en mano a ver cómo desafiaba esta defensa de Jagores 15 que en ataque lo vimos muy bien bueno desafió la defensa y terminó haciendo un lindo try porque la verdad que jugaron todas las opciones jugaron con su forward jugaron con sus tres cuartos acá vemos cómo culmina este try con este jugador que ya había tenido acción en el primer tiempo de buena manera Alejandro Navarro pero la mejor acción que vimos hasta ahora fue la del argentino Facundo Puerredón el hombre de la tablada 21 años cómo quiebra sobre la izquierda y termina generando ese mini quiebre que deja la defensa de Jaguárez después retrocediendo y complicado para detener este ataque tienen pocas pelotas es cierto pero me gusta mucho la pareja de conductores de cafeteros Gonzalo García el 9 y este jugador Nicolás Roger responsables de conducir como ver los hilos del equipo colombiano la conversión es efectiva y el duelo queda 47 a 14 y ahí vemos le queda un poco abajo la pelota Navarro pero la velocidad del hombre de Gatos Rugby Club hace resto no llega Francisco Gorris en esa cobertura buen try de cafeteros Martín Elías y la salida buena pelota ganada por Felipe Puertas el jugador iniciado en los tilos en Argentina atención que hay un hombre en el piso la busca costa Corbalán que llegaba corta Anselmi con penal bueno este penal le da le da tranquilidad a Roger para salir un poco de su propio campo ahí lo vemos a Martín Cancelier y se golpea Martín Cancelier es el que está golpeado lo están atendiendo Roger que mete ese kick largo pero queda en cancha la destreza de Deró se viene Felipe Escurra se lo sacó de encima a Navarro Felipe ahora hay doble marca sobre él y es finalmente Corbalán el que lo saca de la cancha buena presión sobre el capitán de Jaguárez 15 si buena acción acá de vuelta defensiva de cafeteros que había dejado esa pelota dentro después pudo tener una buena cobertura y terminan sacando a Felipe Escurra que se había sacado algún hombre de encima y después no pudo sacarse la pelota de encima lanzamiento de Acosta está por ahora recuperado Martín Cancelier la tiene Jaguárez 15 le queda Felipe Escurra ya se perfila Diver Escurra un pase arriba el quito ahora es de Martín Elías no podía ir Oviedo para esa pelota Navarro que marcó los dos tries del equipo colombiano el quito ahora de Andrés Álvarez cruza su remate la saca directamente afuera el número 15 line out para Jaguárez 15 a ver repasamos ingresaron Acosta Corbalán y Posada los tres en la primera línea de cafeteros está en cancha también Felipe Puertas Facundo Puyredón y Tomás García y ahora se va Francisco Minervino el jugador de Luján Rugby que también estuvo presente en el Mundial Juvenil 2019 con Pumitas se retira Juan Pablo 6 a la cancha Federico Websing y Joel Esclavi para reforzar la primera línea de Jaguárez Horacio si recordemos que los últimos dos scrums de Jaguárez fueron fueron penal para para cafeteros por eso por ahí este cambio de Nath igual es bueno ver a jugadores como Minervino de Luján Rugby teniendo minutos de juego jugando con jugadores con mucha experiencia para aprender y empezar a formarlos ganaba arriba Federico Gutiérrez el San Juanino y el ataque ahora de Dero el pase para Martín Canceliere de R su hermano no va a llegar Martín por eso tuvo que esperar el apoyo va al piso busca pescar cafeteros una pelota caliente del equipo argentino Felipe Escurra levanta la cabeza se toma un tiempo de más el pase largo de Felipe para ubicarlo a Juan Bautista Dero Escurra al centro de la cancha a consolear esa formación con Federico Wexing libera Felipe Escurra Cubilla González y el trae de Juan Bautista Dero gran habilitación de Juan Martín González muy bien González es el que marca la diferencia con ese pase termina juntando dos marcas o hace dudar por lo menos al defensor contrario acá fijate pasa manos cierra hace cerrarlo a Navarro para después tirar ese pase por arriba y que llegue Dero Juan Bautista Dero el hombre de Newman acá vemos perfecto como se le va por afuera y después tira ese pasecito por arriba del hombro que marca la diferencia Jaguar es muy peligroso cada vez que ataca con la pelota si bien las pocas acciones defensivas que lo vimos por ahí no fueron de las mejores con pelota en mano son realmente muy peligrosos buena parte de este plantel estuvo presente en el sudamericano en el cuatro naciones que se disputó en Uruguay sobre el final del 2020 en una de las muy pocas competencias que se sostuvieron en la temporada pasada se va abierto el envío de Martín Elías en ese certamen ganado por Argentina 15 y si comparamos el último equipo que jugó frente a Uruguay en el cierre de la competencia para ganar el título contra el 15 titular de este Jaguárez 15 Minervino y Molina dos que se mantienen de los 15 que arrancaron también Elías Cubilla y Martín Canceliere que jugó como Fulac en el partido frente a Uruguay 15 esto está 52 a 14 7 traes en el primer tiempo de Jaguárez 15 el primero en el complemento de Juan Bautista de Rojo si ahí lo veíamos a Felipe Escurra que salía de su propio campo con simpleza sin complicar tenía tiempo pone él el derechazo para sacarla en 40 yardas lanzamiento de Acosta viene Garabin Cafeteros allí se viene Nicolás Roger el pase plano para buscar contacto en el centro de la cancha limpia Pueyrredón libera Roger el juego por la derecha ahora la presión sobre Felipe Puertas Escurra Acosta tackle de Websing presión de Esclavi las manos de Nicolás Roger buena defensa de Jaguárez ahora allí va Cafeteros defiende Jaguárez tal cual lo mencionó ahora según ya Roger trabado arriba es moldice el árbitro trabaja Molina junto a Federico Gutiérrez ahora Cafeteros intenta recuperar una formación que está totalmente trabada y allí Pitan Selmi le da strong para Jaguárez si bien acá por Jaguárez como traba esa pelota bien arriba no lo deja no lo deja Cafeteros jugar esa pelota la defensa en esta ocasión fue muy buena mantuvieron la compostura no se desesperaron siempre una muy buena línea no metiendo gente de más en los racks y terminó consiguiendo este escraban a favor bien por el equipo argentino no empecemos jugamos el primer tiempo muy bien el escraban doy la marca ponen sus pies y jugamos está claro no empecemos ahí vamos lo dicho se trabajó mucho después de la primera fecha para ajustar los escraban el árbitro Anselmi que da indicaciones a ambas primeras líneas Martín y Baca es el único de los seis que empezaron el partido que se mantiene en campo después el resto han sido sustituidos Felipe Escurra Oviedo que se levanta a jugar con Martín Elías el redoble de la apertura Valde Atlético del Rosario pase para Martín Canceliere de parte de Juan Bautista Madero Canceliere firma arriba en el contacto le queda disponible a Felipe Escurra pasa por allí como puede presionando Tomás García Cafeteros que presiona y encuentra penal Federico Anselmi lo tomaban a Escurra juega rápido Felipe Martín Canceliere que quiebra un tackle y después cae el de Indú de espaldas presenta suelta Felipe Escurra juego al centro de la cancha la continuidad la dinámica que le mete el equipo argentino hay gente por afuera el pase al piso no es efectivo Chocobares que busca corregir buena presión de Urrutia para ir a buscar arriba al argentino intenta ahora Jaguares 15 por esa banda Felipe Escurra Martín Elías firme Gutiérrez allí está el San Juanino el hombre de Universidad Nacional de San Juan buen ataque de Juan Bautista de Oviello limpian lícitamente pasó Cafeteros y recupera Gonchi García el menos crown pelota para el equipo colombiano rola en el piso Facundo Pueyrredón el cordobés la busca García sale cortito y el árbitro encuentra penal y lo va a jugar rápido García no se toma su tiempo penal para Cafeteros Agulla si, si bien la defensa de Cafeteros parecía que en un momento Jaguares se le metía adentro y después terminó recuperando esa pelota de muy buena manera con buenos tacles lo vimos sobre la derecha un buen tacle a Chocobares después aquí sobre la derecha también como para recuperar parecía Gonzalo García que iba a jugar iba a jugar rápido ese penal pero está bien se tranquilizó se calmó no tiene que entrar en la vorágine de Jaguares en querer jugar todo rápido porque claramente no es el estilo de juego de este equipo y tampoco creo que le haga bien jugar contra Jaguares querer jugar todo al mismo ritmo tiene que bajar un poco la intensidad bueno García y un buen pase largo el techo lo pone Navarro acá viene Cafeteros busca profundizar Ramiro Talone se caía ese pase es hacia atrás de ese árbitro no hay con Cafeteros que tiene posesión y ya tiene ventaja de penal Gonzalo García Roger el autopase con el pie que bueno se viene desde el fondo recientemente ingresado Juan Pablo Castro que el árbitro vuelve a la infracción vuelve a la ventaja para Cafeteros sí estuvo bien arriesgado esa patadita de Roger podría haber sido para cualquiera de los dos era un 50-50 de Roque que anticipó bien no pudo controlar esa pelota pero anticipó bien ahí igual vuelve atrás Anselmi a ese penal le da la posibilidad a Nicolás Roger de poner la pelota bien cerquita del gol muy buen kick excelente el lanzamiento de Nicolás Roger line out para Cafeteros esa fue la línea línea al trotecito viene Agustina Costa Francisco usa la línea parate en el medio veremos si utilizan a Lautaro Simes no el movimiento va al centro de la hilera en dos tiempos termina consiguiendo Cafeteros esa pelota con Gerson Ortiz García cortito ahora con Javier Corbalán pide gente por la izquierda Conchi García allí va una puntada más con delanteros se abre Gerson Ortiz la tiene Gonchi García intenta una fase más con Fowars Cafeteros por la derecha la pide Diver Ceballos libera Gonzalo García allí va Cafeteros con mucho amor propio tiene que liberar el taqueador la piden por afuera los de Cafeteros suelta Roger el pase cortito para Puerredón muy frontal en el contacto pero pudo preservar el argentino pelota para Gonchi García va García mandando delanteros al contacto la pide a Costa el pase para Roger pisa el santiagueño lo levantó por el aire Juan Martín González y tiene ventaja el offside Cafeteros es el momento del equipo colombiano que busca un try más en el partido Pita Anselmi vuelve a la infracción penal para Cafeteros si bien Cafeteros intentando jugando primero con sus foros después alternando con sus backs ahí lo veíamos a Talone uno de los que pone la pelota delante para el lado de Cafeteros había avanzado y ha quedado muy cerca de Lingol acá una nueva oportunidad penal para Cafeteros de 100 y a Line de vuelta no está muy prolijo el Line de Cafeteros tiene que acomodar un poquito ahí si es que quiere jugar el Line y Mall si efectivamente primero hay que asegurar la pelota porque además Jaguares en la anterior saltó disputó arriba y complicó la obtención en dos tiempos de Gerson Ortiz amarillo abrite naranja en la línea naranja en la línea y vos te pones acá ahí está gracias Jaguares 15 tiene que usar la línea como referencia no salta Jaguares en realidad lo hacía Gorrisen ventaja por infracción de Gorrisen la quiere aprovechar Cafeteros Pro corta el árbitro te digo Horacio puede haber en cualquier momento una tarjeta amarilla te decía vimos mucho un ataque de Jaguares vimos poco en defensa la verdad pero bueno de esos poco que vimos marcó dos tries ya en lo que va del partido Cafeteros acá está muy cerca Cafeteros y Jaguares está cometiendo muchas infracciones veremos si Cafeteros logra conseguir este traje después de tantos intentos o si Jaguares sale con la suya se apresta Agustina Costa a hacer este lanzamiento parate en la marca no lo corrás porque la próxima vez es Friquica en contra parate en este marca gracias ganancia aérea de Cafeteros se planta el molde Jaguares primera detención la busca Costa y que la tiene Javier Corbalán primera detención que van a presionar bien Gonzalo García la perdió abajo el argentino muy buen trabajo de Molina y se viene Felipe Escurra que tiene velocidad allí va el de Indú tacle abajo presenta si es pelota rápida puede haber traje de Jaguares en esta levanta y va Tomás Bernasconi otro de los que ha ingresado en Jaguares 15 las manos y el lanzamiento de Jerónimo Preciantelli ahí pase por afuera el espacio se genera con Cubilla aparece por allí R. Canceliere y extrae lo empezó Felipe Escurra uno de Indú lo terminó Sebastián Canceliere del mismo club muy linda acción de Jaguares como recuperan acá hay que darle crédito a Franco Molina el hombre de Jockey de Córdoba como mete presión en ese line termina ensuciando esas pelotas para que después Felipe Canceliere acelere unos muy buenos metros y llegue la pelota a su compañero de equipo y de club Sebastián Canceliere que acá termina apoyando después de ese pase de Cubilla buena acción de Jaguares de toda la cancha de una pelota en plena defensa de mucho peligro terminan consiguiendo este try de toda la cancha y estas cosas acá cafeteros lo debe lo debe matar psicológicamente lo desmoraliza porque estuvo realmente en situación de try durante los últimos cinco minutos a cinco metros de Lingol de Jaguares la conversión que se termina yendo desviada está Jerónimo Prisantelli en el equipo argentino también Juan Pablo Castro allí camiseta 23 para él otro San Juanino Juan Pablo Sí, buen jugador capitán de los Pumitas también de ese último torneo jugado en Argentina bueno y se va Felipe Escurra no habían dejado entre los suplentes un Meisterau natural con lo cual la opción era mover a R Cancel y Eric como número 9 posición que no desconoce para nada de hecho por eso te iba a corregir es más natural para el jugar de 9 que de Witt diría ha jugado bastante en Indú como Meisterau allí está R Canceliere quien tiene prácticamente todo acordado bueno vos debes saber muy bien Agulla no sé de quién estás hablando Glasgow de Escocia vení Amorillo vení no sé de quién me estás hablando bueno se la guarda R Canceliere ahora presenta una pelota que sale de la formación está disputable pero la tiene Jaguares con Juan Martín González Canceliere R el que liberaba el pasamanos que encuentra a Joel Esclavi allí va Jaguares 15 que quiere un nuevo try está ganando en este partido 57-14 ya 7 anotaciones en el primer tiempo 2 en el complemento se termina la ventaja por ese kick atienden un colombiano en el piso la tiene Castro allí va Juan Pablo se sacó un tackle encima después es controlado R Canceliere que libera cerca 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 pide Juan de la Cruz Fernández Miranda asistente del entrenador de Jaguares 15 hay continuado buen movimiento de Federico Gutiérrez que va para adelante y va a ser try del San Juanino try de Federico Gutiérrez el hombre que pasó un par de años jugando en la tablada cordobesa consigue el tercer try en el complemento para Jaguares 15 buen try de Gutiérrez primero todo el laburo de los forward porque siempre hablamos o por ahora vimos mucho try de tres cuartos de pelotas sueltas y jugando por ahí en la línea pero acá fue todo forward jugando continuado jugando cortito después Canceliere también que se juegue ese pick and go y después termina Gutiérrez quebrando un par de tacles y apoyando este buen try de segunda línea argentino buena acción de Jaguares Jerónimo Prisian Telly frente a los palos no falla la conversión y esto queda 64 va 14 por 50 si por 50 gana Jaguares 15 floja defensa por parte de Cafesteros creo que lo escuchamos en el primer tiempo como el capitán del conjunto colombiano pedía compromiso pedía que todos estén en la misma página bueno claramente ya se está empezando a ver un poco la fatiga de los hombres de Cafeteros Pro de Colombia y Jaguares que aprovecha ese cansancio aprovecha esa falta de ritmo y lo transforma en puntos a la cancha Beltrán sale con la 16 en lugar de Martín Baca sale el hombre de Neumann muy chiquito muy joven por cierto joven dicen con mucha proyección no lo hemos podido ver mucho es una buena oportunidad para verlo buen partido de Martín Baca gran partido del hombre de Villa María 19 años también muy joven Franco Molina apuntalado por Federico Huertzing se queda con la pelota aérea mete un modo de Jaguares ahora el 4 está bien el 4 es Cines estaba un side para defender esa formación pero ahora se desprende el potente Joel Esclavi que va hacia adelante salió Juan Martín González Lautaro Bávaro al campo de juego para Jaguares 15 las manos de Cubilla originalmente el ataque de Jaguares ahora por el extremo pelota presentada llega R Canceliere distribución de Prisciantelli Gutiérrez Huertzing Prisciantelli el pase para Castro para mí se pasó en la carrera Castro ya hay ventaja de Nocón y tranquilamente podría haber sido pase forward se termina un gran fin de semana ovalado tuvimos en esta jornada de domingo los tres partidos de la Superliga Americana de Rugby pero un orgullo Horacio dio un placer haber disfrutado del cierre del Seis Naciones con tres grandes encuentros en la jornada de ayer un partido de la Premio de Inglaterra Exeter Leicester vimos el Super Rugby Aote Aroa el Super Rugby Australia todo esto por nuestra pantalla en un fin de semana inolvidable Agulla un fin de semana con muchísimo rugby la verdad que lindo para madrugar porque partidos muy lindos y lo cerramos con este partido de Jaguares contra Cafeteros que consigue Cafeteros este penal a favor en este Scrawn sí claramente una muy buena noticia para el equipo colombiano allí la asistente médica que se acercaba a preguntarle a Costa si estaba en condiciones si estaba bien el movimiento de cabeza del hombre de Urucure confirmando ratificando que está en condiciones de seguir y el equipo colombiano que que tiene que sacar las cosas positivas de este partido no se tiene que ir con la cabeza abajo obviamente ellos sabían que iba a ser un desafío enorme jugar contra este equipo de Jaguares repleto de jugadores muchos mundialistas ni más ni menos entonces por eso digo que Cafeteros tienen que aprovechar e intentar seguir creciendo con este tipo de partidos fue muy importante para mí que hayan tenido tantos jugadores colombianos hoy en cancha que su entrenador Ambrosio haya decidido poner a la mayoría de Colombia eso creo que está bueno para el crecimiento de rugby colombiano la perdió Navarro se viene Prisciantelli el pase 50-50 que queda en poder de un jugador de Cafeteros limpiaba Webzin Prisciantelli el redoble del 21 a jugar con Deró desde el fondo se vino Deró durante todo el partido y complicó la defensa de Cafeteros buen jugador el de Newman pelota disputable pesca arriba dice el árbitro llega Gonzalo García el pase ahora con Acosta el trabajo de Cafeteros García la conexión con Corbalán presión de Webzin el trabajo defensivo de Beltrán sale 15-15 para el final pelota trabada ahora abajo y esto es Strong para Jaguares 15 si buena buena acción acá de Jaguares muy fuerte de arriba tiene que ir más agazapado el ataque de Cafeteros porque sabe que Jaguares si no arriba te traba la pelota son jugadores que entrenan eso constantemente el trabar la pelota arriba y conseguir escalones a favor acá de vuelta tuvo resultado y no fue la primera vez en el partido el jueves próximo a las 12-20 horas de Buenos Aires República Argentina mismo horario en Chile en Valparaíso estarán jugando Peñarol y Cafeteros Pro abriendo el fuego de la fecha 3 de la Superliga Americana de Rugby más tarde a las 4 y media de la tarde Cobras ante Olimpia de Paraguay Cobras el equipo brasileño que debutó hoy con caída ante Peñarol y Cernam la franquicia chilena recibe a Jaguares 15 en Valparaíso a las 20 horas del próximo jueves la fecha 3 completa por la pantalla 10 viene R Canceliere Prisciantelli a jugar corta ahora por el centro de la cancha Canceliere las manos de Jaguares armando un buen ataque ahora la combinación y esto va a ser el try más de Jaguares excelente jugada que termina con el try de Jaguares 15 uno más en este partido para que Jaguares 15 empiece a bajarle la persiana con una goleada en ese encuentro sí, sí, acá sí, lo que lo que quiero aclarar y creo que es importante es destacar que Jaguares está jugando con mucha seriedad no está no está subestimando el partido está está realmente intentando que cada acción termine en try y y eso me parece que habla de respeto ¿no? de Jaguares hacia el equipo contrario ahora Cafeteros tiene que empezar a a generar un poco más de de defensa ¿no? de defensa sólida está está quebrando demasiado fácil el equipo argentino el try de Castro la conversión efectiva de Pris Centeli y el partido que empieza a resolverse perdón de Tomás Cubilla la conquista sí buen partido Cubilla muy activo el número 13 el hombre de alumni siempre cerquita de la pelota intentando poner la pelota adelante es uno de los jugadores por ahí más potentes que tiene la línea de tres cuartos dos try de Cubilla en el partido salida tomada por Federico Gutiérrez suelta R Canceliere allí se viene Gorri sin ganando una espalda se pasaba Bávaro la busca Castro Juan Pablo que da cortito ese pase para Gorrisen las manos de Bernasconi la imprecisión ahora de Jaguárez sí ese pase de mala comunicación no fue no fue en ninguna mano fue derecho afuera de los pocos de los pocos errores así de manejo quizás en juego suelto por ahí vimos errores en off-flows y en situaciones como esas no hemos visto mucho error de manejo así en situaciones de pasamanos cuando vas arriba no cruces tanto está Julián Navarro Londoño con la 21 en cafeteros como medio Scrum cachetazo de mano derecha de Ceballos pelota recuperada por Jaguárez se la prestan ahora es Tomás García que la tiene la presenta libera por allí Navarro Londoño en los fondos cafeteros ha dejado la cancha Facundo Pueyrredón imaginamos con algún golpe por eso el ingreso de Navarro Londoño que ha quedado como medio Scrum se movió Gonzalo García a la posición de Pueyrredón las manos ahora y el control de Ortiz Gerson Ortiz las indicaciones de Navarro Londoño allí está el manos Scrum cortito para la potencia de Ramiro Estalón buen partido del argentino buen partido Estalón allí está la pelota jugable dice el juez 71-14 gana Jaguárez 15 victoria completamente asegurada para la franquicia argentina ventaja de penal no sale el hombre los jaguárez que estaba en el piso amaga Navarro Londoño habilidoso pero Federico Gutiérrez fue rápido por él le pone techo puertas pelota disponible Navarro Londoño García que lo manda por allá para que reciba Javier Corbalán y fue formado en deportiva francesa Navarro Londoño Roger Diver Ceballos lo levantan por el aire era Cubilla el que lo presionaba cumpliendo también en defensa el 13 dos penales eligen el más cercano a la línea de touch y buscará lateral el equipo colombiano buen tackle de Cubilla en esta situación y Alfred ya tenemos que empezar a pensar quién quién fue la figura del partido ¿no? y no es fácil ¿eh? no, no es fácil creo que que hubieron varios jugadores que ahí que levantaron la mano a mí hubo uno que me gustó me gustó bastante no te digo que me sorprendió porque ya lo había visto pero pero hubieron cosas hoy de su juego que me parecen que que juegan a otro deporte ahora me contás ventaja de penal para Cafeteros que tiene pelota y tiene mol cerca de la meta buen empuje se armó este movimiento de Cafeteros mirá vos trabajando con los forwards apoya también Navarro avanza el pack de Cafeteros rolando y cayendo en la meta trae de Cafeteros Pro el trae apoyado por Diego Posada si no me equivoco trabajaron los forwards y consiguen el tercer try buen mérito para el equipo colombiano buen mérito buen mérito para el equipo colombiano insistió estuvo muchas veces cerca muchas veces se le frustró el ataque acá terminan consiguiendo este try en base a a este mol no mucho mucho esfuerzo por el equipo de Cafeteros que nunca nunca se dio por vencido si bien por momentos obviamente parecía demasiado fácil los quiebres del lado de Jaguares siguieron intentando y se terminan llevando este try de Laini Mall gracias no te voy a decir quién es la figura te voy a decir algunos que me fueron gustando a ver por parte de Cafeteros voy a destacar a Talone creo que tuvo un gran partido el hombre de Lomas me parece que Gonzalo García con un pack lleno para atrás se la rebuscó bastante bien y por el lado de de Jaguares 15 Cubilla jugó bien me parece que Sebastián Cancelet tuvo un gran partido Roger mete la conversión 73 a 19 queda el score el número 5 Franco Molina creo que jugó jugó un gran partido tanto en defensa como en ataque pero ninguno de ellos son mi mi jugador del partido quién te gustó el 15 a mí me gustó el 8 Joaquín Oviedo jugador con un un quiebre no va al contacto derecho siempre busca el hombro el hombro flojo del defensor cambia de paso muy bien acelera juega el offload defiende de muy buena manera mucha proyección para el hombre de Corvo Athletic solo 19 años a ver bueno 71 a 21 está ganando Jaguares 15 sobre cafeteros allí está Federico Anselmi quedan 5 minutos y algo más 5 y medio ahí lo dijo el juez bueno Oviedo la figura entonces Agulla es compartido esto a mí me parece que es un gran partido apareciendo siempre en el suelto marcando diferencias con su físico su velocidad no haciéndola más fácil yendo al contacto de lleno sino buscando esos cambios de ángulo generando que el defensor sea difícil para el defensor el tackle y aparte estoy con el señor ahora Agulla entonces tomarse Joaquín Oviedo el hombre del partido hasta acá R Canceliere allí soltó la pelota la libera el de hindú a jugar con Prisa Antelli Castro que no podía tomarla se le cayó ventaja de no compra cafeteros que empezó el partido con 11 jugadores colombianos este conjunto que tiene 17 antioqueños en el plantel jugadores de Medellín se viene con mucha potencia Felipe Puertas el uso del pie la termina recuperando Prisa Antelli y se le cayó la pelota al jugador de casi es ventaja de no con acá Brazcron para acá cafeteros pero todavía quedan unos minutos para que se cierre este duelo en una fecha 2 de la Superliga Americana que estuvo triunfo de Peñarol frente a Cobras de Brasil 33 a 24 ganó Segnam frente a Olimpia 29 a 16 y que importante para cafeteros para Colombia estar compitiendo este tipo de torneos contra jugadores como los que tienen frente en este momento jugadores que han jugado mundiales jugadores que han estado jugando a muy alto nivel y seguramente todos los clubes colombianos Fénix Rugby Gatos Rugby Club Lomas hay muchos 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 clubes espartanos también muchos clubes que deben estar orgullosos de esos jugadores que están ahí disputando este este campeonato y defendiendo seguramente los jugadores de su club abajo de esa camiseta gracias a Javier a Alejandro Salazar a Petaco Domínguez a Daniel Ferro a Diero con el mensaje con el tweet de Javier un abrazo grande para Ramiro Finco y le deseamos una pronta recuperación cuclillas a la distancia tomarse ya Tratemos de jugar si podemos Ok ¿Qué es? Un golpe de puño Sigue atacando ahí muy bien Cafeteros no se da por vencido sabiendo que queda poco tiempo para jugar lo tenemos a nuestro compañero Facu Quiroga acompañándonos ¿Cómo está Facu? Bueno vemos bien como traba arriba Jaguares pero vuelve al penal al Selmi veremos cuál es la decisión de Roger si irá al line seguramente intenten ir al line ¿Hay claro golpe de puño? Ok Bueno vamos a ir a ver a ver a ver Horacio llamado de el puesto asistente Número 17 de casco de casco rojo se queda agarrado con el otro pilar y le arroja un golpe de puño Ok El jugador está de espalda yo lo que no llego a ver es donde le impacta el golpe de puño Ok Por eso me gustaría chequearlo Felipe ¿Vos viste algo que puedas ver en esa imagen? Lo estamos chequeando boli ahora Dale Te aviso Dale avísame si aparece algo si no vamos con con lo que vimos dentro de la cancha que no sabemos donde es el impacto Ok Tratemos si lo podes hacer ágil genial Andá diciéndome Felu que están haciendo que están viendo A ver ahí van a chequear con el TMI va a ver si hubo un juego desleal No se ve nada listo perfecto bueno dado que no vemos donde impacta vamos con tarjeta amarilla perfecto capitán y vení por favor bueno va a ver tarjeta amarilla se quedan agarrados arroja un golpe de puño no vemos donde el impacto es tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Federico Welsing si no lo llegamos a ver a la acción la cuestión es que Cafeteros tiene otra chance va a ir al line y mall que le había dado buen resultado en la última agustina costa y su lanzamiento al final de la hilera la tiene por allí Navarro Londoño va Cafeteros otra vez Julián Navarro Londoño cortito para Gonchi García se encontró con el hombrazo arriba diferencia de estatura notable era Federico Gutiérrez el que trabajaba en defensa para Javarres 15 guapísimo García que se levanta todo dolorido Navarro Londoño manda forwards de punta vuelve por el sector derecho pero está perdida por Tomás García deja seguir el árbitro dice que fue hacia atrás pase cortito para que aparezca Javier Corbalán está con 14 Jaguars 15 se termina el partido las manos de Felipe Puertas el pase afuera le queda Alejandro Navarro que marcó dos traes en este duelo hay ventaja otra vez penal de Jaguars 15 te digo uno de los aspectos que seguramente va a tener que trabajar seguramente es la disciplina de este equipo Navarro Londoño intentando por el centro por allí la defensa de Franco Molina a quien ya destacó Horacio Buya la recupera Molina estaba con ventaja la perdió Ramiro Talone infracción del 18 de Joel Esclavi el otro pilar de Jaguars 15 y bueno hay que destacar como Cafeteros sigue intentando sigue intentando jugar acá vemos la acción donde donde le ponen amarilla al hombre de Jaguars 15 Cafeteros que busca terminar el partido de la mejor forma se va de vuelta al Daini Mall Jaco está pelota ganada arriba y otra vez hay ventaja la obtención fue de Felipe Puertas la formación que está en el piso Navarro Londoño que mira a la derecha allí va el Menos Crown tiene que salir el tacreador suelta Navarro Londoño Roger el kick que el traje de Cafeteros traje de Gonzalo García lo merecía el número 9 que jugó un gran partido el capitán de Cafeteros Pro Gonzalo García que bien bien por Roger como pone esa zurda ahí justo pegada al palo para que García la carga y se termine quedando con esa pelota buena acción acá de Cafeteros que intentó intentó y se llevó se llevó este try Jaguares seguramente va a tener que analizar mucho este partido en la parte defensiva porque fueron pocas las veces que Cafeteros atacó y se llevó puntos casi siempre 26 puntos adelante por favor no no digo que 26 puntos 28 puntos con tan poco tiempo tan poco tiempo en ataque para para Cafeteros me parece que es un montón de puntos así que Jaguares va a tener que hacer mucho hincapié en eso seguramente bueno metió la conversión Roger y si termina la historia 71 a 28 ha ganado Jaguares cuatro tries cuatro tries de Cafeteros pro tres en el segundo tiempo indudablemente y esto era lo que quería mencionar los cambios le vinieron muy bien al equipo colombiano que salió con muchas modificaciones al jugar el complemento cosas interesantes de Jaguares lo más importante es volver a tener competencia y creo que este es el punto de destacar cuando se enchufó cuando encontró espacios fue un equipo muy difícil de controlar especialmente en la primera etapa debut triunfo y goleada para Jaguares 15 de Argentina